Guillermo Moreno es el candidato presidencial de Alianza País, al país, es nuestro invitado de esta hora en la entrevista central y que bueno a tan poco día de las elecciones municipales que son el próximo domingo en las cuales Alianza País trata de llevar una opción diferenciadora con candidatos que no sean de los tradicionales y sería un buen termómetro para medir cómo anda la voluntad de este pueblo por expresarse diferente a como lo hace respecto a los partidos y a los candidatos que son tradicionales. Buenos días, Guillermo Moreno. Muy buenos días. Pablo, permíteme pasar por el tiempo, sea amigo mío. Sí, está bien, está bien. Buenos días. Bueno, nosotros estamos en elecciones municipales y lo que estamos haciendo es acompañando, impulsando y tensando toda la energía, la voluntad, la determinación de los aliancistas para tener un papel lo más digno, lo más victorioso en estas elecciones municipales del próximo domingo. Como tú señalabas, nos hemos esforzado de llevar candidaturas que representen una propuesta diferente. Incluso una de las cuestiones que hemos insistido mucho es que el 16 de febrero tenemos la oportunidad de dar paso a una nueva municipalidad que rompa con esa tradición que durante décadas hemos tenido de ayuntamientos para la politiquería, para la corrupción, ayuntamientos clientelares, ayuntamientos que se ponen de espalda y alcaldes a los problemas de su comunidad. Y para nosotros, cuando hablamos de una nueva municipalidad y es parte del discurso central de nuestros candidatos, lo que estamos hablando es de hacer del poder local, que es el más próximo a las personas. Los ciudadanos no vivimos en la República Dominicana, vivimos en la calle de un barrio, de un municipio. Y ahí es que tenemos acceso o nos son negados nuestros derechos básicos, desde el agua potable, el alumbrado de la calle, las aceras, las calles, el arreglo de las calles, los cementerios, los parques, etc. Es decir, que tenemos la oportunidad con los candidatos de Alianza País, y ese es nuestro esfuerzo, de dar lugar, inaugurar una nueva municipalidad en la República Dominicana, que permita fortalecer ese poder local, como el primer eslabón de la construcción de la democracia en nuestro país. Y que los ciudadanos, además de receptores de unos servicios que deben convertirse, no en dádivas clientelar, sino en derechos con posibilidad real de ejercer, además de eso, los ciudadanos sean parte de ese poder. Porque construir un poder para los ciudadanos, un poder local para los ciudadanos, comienza con posibilitar que ellos tengan participación en la toma de decisiones, en función de cuáles son las necesidades básicas, cuáles son los programas vitales que se requiere a esa comunidad. Y en ese sentido, por eso nosotros hemos impulsado de manera sistemática la necesidad de implementar en los ayuntamientos el presupuesto participativo, que permita que los ciudadanos de San Francisco de Macorís, que llevan a Juan Francisco Tabárez, Tabárez, como candidatos a... Tabárez, perdón, como candidato a alcalde, y además a Bartolomé Pujal aquí como candidato a alcalde, y en San Cristóbal a Wellington Martínez como candidato a alcalde, los ciudadanos de cada uno de estos municipios tengan la posibilidad, junto con el alcalde, junto con el ayuntamiento, junto con los regidores, de organizarse y de participar en la toma de decisiones. Guillermo Moreno, cuando nos sabíamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. De repente hay un nuevo escenario impensable hace dos años. De repente hay una tercera fuerza. De repente el PRM es el que encabeza. De repente las posibilidades de una segunda vuelta son muy, muy muchas, altísimas. ¿Qué puede decirnos? Esta es la pregunta que más seguro que le han hecho a Guillermo Moreno. ¿Cómo está, doctor? ¿Y cómo usted ve la cosa? O sea, este nuevo escenario, ¿cómo lo ve Guillermo Moreno? Bueno, los escenarios de hoy son la consecuencia de lo que ha venido pasando en la República Dominicana en los últimos años. En este nuevo escenario efectivamente hay nuevos actores y ha habido una cierta recomposición de todo el escenario político, sobre todo a partir de la división que se produjo en el oficialismo. Y esa división procreó entonces una nueva propuesta, una propuesta política encabezada por el expresidente. Y entonces eso también ha influido en el escenario político y en el curso que lleva esta coyuntura. Ahora, lo más importante de la coyuntura es que se ha profundizado de una manera cada vez más clara, más evidente, la necesidad, la aspiración, el deseo de los ciudadanos de producir un cambio, un cambio de verdad en la República Dominicana, un verdadero cambio, un cambio político que nos lleve a producir un cambio democrático, es decir, a hacer las reformas y transformaciones que esta sociedad ha visto relegar por décadas. Cada proyecto político en los últimos 30, 40, 50 años ha incumplido con las promesas del cambio democrático en nuestro país. Si nosotros examinamos la justicia dominicana de hoy, uno dice, bueno, pero sigue siendo tan dependiente como fue la justicia balaguerista y como fue la justicia trujillista. Si nosotros examinamos el Congreso como órgano, como poder del Estado que debiera ser el fiscalizador del Ejecutivo, un contrapeso real, pero sigue siendo el mismo Congreso balaguerista controlado por el oficialismo y sigue siendo en esencia, en ese aspecto, el mismo Congreso trujillista. Es decir, nosotros hemos relegado, la sociedad ha visto relegarse sus grandes demandas democráticas que tienen que ver con justicia, también con justicia social. Incluso empeorado lo que tiene que ver con educación doméstica, porque los trujillistas eran insufribles y los balagueristas, pero había unas formas, formas. Pero además de eso, y es tal vez el aspecto más crucial, también las aspiraciones de justicia social que le garanticen a los dominicanos y dominicanas la posibilidad de una vida con cierta prosperidad y bienestar, que es un derecho legítimo de los seres humanos, tener posibilidad, la oportunidad de ellos, sus hijos, sus nietos, poder avanzar hacia cierto bienestar de vida por medios legítimos. No, en la República Dominicana, o el mecanismo de lograr algún bienestar o prosperidad es los mecanismos de, por vías ilícitas, o el mecanismo para lograr eso, entonces es la politiquería y el clientelismo. Una de las cosas más graves que nos pasa a nosotros como país es que se habla de un alto gasto, de un gasto social que todos los gobiernos se enorgullecen en exhibir, pero gasto social que lo vemos incluso en este proceso electoral, gasto social que termina siendo no más que darle como dádiva a la gente lo que le pertenece como derecho para crear lealtades perrunas, someter al ciudadano a una dependencia, a una lealtad que les roba su libertad de decisión y al robarle su libertad de decisión, entonces no estamos construyendo una democracia, estamos construyendo una vía autoritaria, además de eso, degradante de la propia condición humana. ¿De qué manera hacerlo entonces? ¿De qué manera esa ayuda social se puede llevar de otra forma? Bueno, eso es muy sencillo. Es que la ayuda social, en primer lugar, tiene que ser algo siempre transitorio, porque cuando una ayuda social se convierte en permanente, entonces lo que crea es sánganos, seres que no son capaces de generar por sí mismos su propio trabajo y los medios para su propia dignidad. Entonces lo primero es que tiene que ser transitorio y al mismo tiempo ir acompañado de generar capacidades que permitan hacer el tránsito, porque si no se generan esas capacidades en la ayuda social, entonces resulta que seguirá siempre dependiente, que es parte de una política oficial. Ahora bien, ¿cuál es el otro elemento? Que tiene que ser dada sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de condicionamiento. Es decir, usted está inscrito en una lista de desempleados, pero no importa si usted es reformista, si usted es PRDísta o era PRDísta, o tiene simpatía o tiene en su casa un letrero de Alianza País, no importa, usted entra a este programa de ayuda como desempleado en función de la condición de desempleado, no en función de su simpatía política, entonces yo lo rechazo porque no es del oficialismo, o si lo capto, entonces le impongo como condición que apoya al oficialismo como forma de poder continuar. Entonces así no puede funcionar, eso termina siendo degradante, ese tipo de ayuda social y además genera unos niveles de dependencia que es lo que vemos. Todo esto que se está generando ahora, y estoy insinuándole desde hace rato de entrar en materia, todo esto que se está generando ahora con el plan social de la presidencia, no es más que un ejemplo vivo de lo que estamos hablando, porque no es casual que se haya hecho este plan y esta inversión millonaria a unos 10 días de las elecciones, precisamente como parte de todo un sistema de clientelismo que se ha instalado desde el Palacio Nacional y que el PLD ha dado cátedra de esos niveles de clientelismo frente a la población más necesitada y más excluida. Y argumento de Iris Guava que citaba un artículo del régimen electoral que exceptuaba al plan social de realizar estas ayudas porque parte de su trabajo y decía también que hay evidencia de que esto se ha hecho en los últimos años y se sostenía en un artículo de la ley, que seguro que maneja muy bien el doctor Guillermo Moreno, de que en el caso del plan social para eso existía, que no es el caso de las ayudas que se dan vía la Cámara de Diputados o el Senado. ¿Qué nos puede decir de ese argumento de Iris Guava? Lo que yo pienso es que ella cree que nosotros somos suecos. Ella no vive en Suecia. Nosotros somos dominicanos y nos conocemos. Pero ella citaba el artículo que dice... Pero eso son retóricas. Por favor, Pablo, eso son retóricas. Iris Guava sabe, y lo sabe el país entero, que invertir 300 y pico y cientos de millones de pesos para comprar electrodomésticos a 10 días de las elecciones, en unas elecciones municipales, no es más que la prolongación y el modo del clientelismo. Es lo mismo que el asfalto electoral. Nosotros estábamos ayer en San Cristóbal. Y entonces nos encontramos de pronto con una serie de maquinaria para en determinadas calles poner. Pero están empezando ahora. Entonces están creando la expectativa. Claro, me pueden sacar un artículo del Ministerio de Obras Públicas diciendo que el asfalto electoral es algo que Obras Públicas lo hace permanentemente. Pero eso son tonterías. Yo le pregunto al abogado, ¿hay una ley que prohíba hacer eso? No, lo que hay es una Junta Central Electoral que no cumple su función. Y un presidente de la Junta Central Electoral que vive hablando con algoritmos y con expresiones indescifrables. Este no es un país, esta no es una coyuntura para que el presidente de la Junta Central Electoral no esté diciendo que hay que pedirle prudencia al presidente de la República. Es como pedirle a alguien que está violando la ley que lo haga con prudencia. Es la primera vez que yo veo esa expresión. ¿Lo del monstruo propio? No, no. Pedirle prudencia en medio de este escenario cuando se estaba hablando del gasto. Pero él dijo también que quería que el gobierno dejara de hacer eso monstruo propio. No, no. Entonces nosotros necesitamos, es una Junta Central Electoral y un presidente de la Junta Central Electoral que tenga el carácter, y lo hemos insistido mucho, para hacer cumplir la ley electoral. Y la ley electoral prohíbe que en medio de un proceso electoral se utilicen recursos para el Estado, que evidentemente no va a decir el cheque. Evidentemente, si es lo que el presidente de la Junta Central Electoral quiere, que el cheque diga, esta emisión o este cheque es para comprar electrodomésticos destinados a comprar voluntades para que voten por el oficialismo. No va a decir el cheque así. Ahora, nosotros tenemos una historia, una historia de la que él, el presidente de la Junta Central Electoral, es parte. Y en esa historia sabemos cómo en los periodos preelectorales los gobiernos corrompidos y los gobiernos clientelares que no creen en la democracia utilizan los recursos masivos para de manera irregular condicionar el voto. Y entonces por eso aquí ya conocemos, como decía ahorita, el asfaltado electoral. Pero hay una ley que prohíba que se asfalte las calles a 10 días de un proceso. Yo le estoy preguntando al líder político y al abogado. Hay una ley que prohíba que el Ministerio de Vida Pública asfalte en estos días las calles. Esa es la pregunta. Esa es la ley electoral que prohíbe que se utilicen recursos del Estado para condicionar el voto en favor de los candidatos oficios. Permíteme, Guillermo. Esa ley existe. Y esa ley, quien debe aplicarla y decirlo con claridad, no con frases salomónicas, de interpretación, sino de manera clara, es el presidente de la Junta Central Electoral. Y es, y es para mí, una irresponsabilidad de él decirle a este país, frente a un hecho tan evidente como lo que ha hecho el plan social en esta coyuntura específica, decirle al país que él le pide prudencia, que es como pedirle que a los violadores de la ley sigan violándola, pero con prudencia. No, lo que él tiene que decirle es eso está prohibido por la ley. ¿Me va a permitir, Guillermo? Yo quiero preguntarte... Es tu programa, yo soy el invitado, acuérdate. No, podría... Yo quería llevarte a lo municipal, porque creo que es una distracción ese discurso a seis días de las elecciones, pero ni modo. ¿Significa eso que no hay plena confianza de Alianza País en la Junta Central Electoral para administrar el proceso del domingo? Lo que eso significa es que la democracia dominicana se sigue peleando, pulgada a pulgada. Eso es lo que significa. Que no tenemos instituciones que jueguen su papel, que nos garanticen la limpieza, la transparencia y la legalidad en los procesos electorales. Que a seis días de las elecciones tengamos que tener esta distracción, precisamente porque desde un plan social de la presidencia se hace esto, es precisamente lo que significa que a pesar de más de 60 años de haberle puesto fin a la dictadura, aquí hay que todos los días, y mira, como se cuenta en los campos, pulgada a pulgada defender esta democracia. Esa junta que va a declarar a los ganadores, esa junta. Sí, sí, pero nosotros no le tenemos miedo a decir la verdad, porque nosotros no nos interesa, nosotros no nos interesa, nunca hemos buscado ser gracioso con el que va a administrar la ley, porque nosotros no violamos la ley. No, no, pero es un asunto de gracia, es si ustedes no confían en los resultados que va a parir esa junta. No, lo que quiere decir es que esta democracia y estos procesos electorales hay que pelearlo día a día, ¿por qué? Porque las autoridades y las instituciones que debieran garantizárnosla, no nos la están garantizando, y entonces fíjate qué disyuntiva tenemos. Va a gritar el fraude el domingo. No, 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 no. Seguro que sí. Pero escúchame, fíjate qué disyuntiva tenemos, que es la trampa en la que tú quieres llevarnos, y te voy a decir por qué. Si vemos que eso está sucediendo y nos callamos, entonces, ¿qué nos van a decir? Ah, pero ustedes no lo advirtieron antes. Entonces, si vemos que está sucediendo y lo denunciamos, ah, pero entonces están de antemano, es decir, es como quiera, es que no podemos bailar con la capa ni sin la capa no podemos bailar. Dice Adriano Miguel Tejada hoy que ese discurso es para si ganan, es decir, con todo y la anomalía y con todo y fraude triunfamos. Yo creo, bueno, te voy a preguntar, ¿van a aceptar los resultados de la Junta? Pero escúchame, escúchame a mí. Te estoy escuchando perfectamente bien. Escúchame, yo lo que te pregunto, ahora yo quiero preguntarte a ti. No. O sea, yo te pregunto a ti, ¿cuál tú crees que debe ser la actitud de un partido que ve que se está violando la ley en un proceso electoral que no se maneja con la equidad suficiente y que no se están garantizando las suficientes mecanismos, la propia legalidad electoral? Y en un país donde tenemos décadas y décadas con fraudes electorales sucesivos, entonces, ¿cuál tú crees que debe ser nuestra actitud? Ver que están pasando el cadáver por enfrente nuestro y entonces voltear la cara. No, ese no es el cadáver. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Oye bien, Yo iba a preguntar y te iba a contestar. No, no, era retórica. Ahora bien, oye bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Denunciamos eso, advertimos al país de eso y al mismo tiempo participamos. ¿Dónde estábamos ayer? En San Cristóbal apoyando, apoyando y acompañando a nuestro candidato alcalde en San Cristóbal. Bueno, ahí voy. ¿Dónde estábamos el sábado? En Consuelo y en Quisqueya acompañando a nuestros candidatos. Permíteme una pregunta entonces. ¿Dónde estaba el viernes? En Santiago acompañando a nuestro candidato. Es decir, nosotros combinamos ambas cosas. Participamos del proceso, lo ejercemos, ejercemos nuestros derechos, pero al mismo tiempo no nos hacemos, no volteamos la cara frente a algo que sabemos en la realidad dominicana las consecuencias que finalmente pueden tener. Podríamos decir que esta es la crónica de una crisis electoral anunciada porque a partir de los planteamientos y lo que ustedes consideran que se está haciendo por consiguiente los resultados electorales de no satisfacer, pues me imagino que la crisis está anunciada. Pero ¿de qué manera le ha afectado al partido alternativo por excelencia? De los partidos alternativos aquí lo único que ha visto un 2.5, un 3, un proceso electoral ha sido Alianza Paz. Y después hay unos partidos muy sonoros mediáticamente que de repente agarran el 0.1, 0.4. ¿Qué pasa? Se dividió el PLD, hay una tercera fuerza que se presenta como alternativa en la medida en que no tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. ¿Eso está afectando a la popularidad, a la posibilidad de obtener votos de Alianza País? ¿Y qué dice Guillermo Moreno de este nuevo partido de Leonel Fernández? Alianza País tiene una... es un proyecto con una identidad propia. O ha hecho un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo en tener una identidad propia a partir de una visión de la sociedad dominicana programática y a través de propuestas muy concretas y asumir actitudes muy concretas que la población dominicana, la ciudadanía conoce. Nosotros desde el principio supimos que el camino que tomábamos era el camino más difícil porque el camino más fácil era el de sumarnos a esa politiquería y a esa vieja política y el camino que asumimos era un camino alternativo de ruptura con muchas de esas prácticas y además respetando una serie de valores y principios cosas que no hacemos en el ejercicio de la política porque el día que lo hagamos seremos igual de los que criticamos. Usted tenía filis de candidato a senador por el PRM una gran alianza y no se dio tenía filis pero no se dio entonces en ese contexto específico Alianza ha ido construyendo ese proyecto y ahora en este escenario municipal tenemos muchas expectativas sobre todo porque hemos logrado candidaturas propias que supone el desarrollo de liderazgos locales que venían construyéndose y ahora esos liderazgos locales han encontrado un escenario de cara a unas elecciones donde los municipales y los centrales si no están bajo la sombrilla ya de otras candidaturas no están por debajo de la mesa sino que asumen el protagonismo del proceso electoral y entonces eso ha permitido también que Alianza País haya tenido un desarrollo y una implantación y hayamos penetrado muchos espacios se ha visto afectado por este nuevo partido y si ustedes tienen ya algún tipo de vinculación con ese partido que es de oposición y dura de oposición y dura nosotros no nos afecta porque son públicos y son segmentos de la ciudadanía que posiblemente respondan a visiones políticas o posiblemente no respondemos a visiones políticas distintas lo que ha habido es un desprendimiento del partido oficial y ese desprendimiento no es más que la continuidad bajo otra sigla de lo que era un segmento del oficialismo nosotros hemos estado construyendo una propuesta de cara a una ciudadanía que es independiente y que quiere una propuesta alternativa si hay si algo es claro es que la propuesta del expresidente no es alternativa porque el expresidente representa la continuidad de un proyecto estamos hablando de Leonel Fernández de un proyecto de partido y de un proyecto y modelo de país del cual hoy que lo encabeza Danilo Medina pero que él fue el que sentó las bases y entonces en ese aspecto él no ha producido en su discurso una ruptura y no ha habido ningún acercamiento Moreno Fernández no ha producido en su discurso una ruptura ni con su modelo económico que instauró ni con la ni una ruptura con el modelo político que también dio paso y mucho menos no ha hecho una autocrítica de los de la de la amplitud y de la profundidad de la corrupción que caracterizaron sus tres gobiernos es bueno ese discurso porque para alguna gente Leonel se volvió buena gente de un momento a otro y no se ve que la continuidad pero oye Guillermo la trampa esos electrodomésticos no son para Domingo Contreras ni para ningún candidato esos son para Gonzalo recuerda que la licitación esta duración dice que es entre 30 y 90 días o sea que eso no es que van a llegar ni que están ahí ni que se van a distribuir de aquí al domingo y lo del asfaltado esa es la otra trampa pero esa está en la ley causa más expectativa que tú comienzas a arreglar una calle ahora que la inaugure porque es que lo que dice la gente pues si esta gente no ganan la van a dejar a medio talle esa calle es una trampa y tú crees que tú crees que así puede funcionar una democracia ajá te estoy diciendo para afinar el discurso para afinar el discurso si no van a ir a una encerrona y van a decir pero estamos perdidos de antemano pero yo creo que se va a estas elecciones a ganar un espacio a tener una presencia y tenía una pregunta desde el principio que no quería dejar de hacértela pero debo decir ustedes no participaron en primarias y seguro eligieron los candidatos por lo que dice la ley una asamblea ustedes tienen candidatos locales que son expresiones de la comunidad y si tienen candidatos en la mayoría de municipios y hasta en distritos municipales sí, mira nosotros recuérdate que originalmente éramos de los que iban a las primarias y lo íbamos muy cara muy cara no, no, no fue por eso fue que la junta nos negó ese derecho porque nuestra historia con esta junta viene de lejos ¿entiendes? un leito casado Pablo entonces no, viene de lejos sigue, sigue la junta nosotros opción democrática y alianza país le plantearon a la junta algo que la ley permitía porque no lo prohibía que era que íbamos a participar en nuestros dos partidos y otros partidos en unas primarias en la cual las primarias iban a convertirse en el método de selección de nuestros candidatos y entonces en base a un acuerdo de alianza entre nuestras organizaciones de coalición y entonces iban a quedar seleccionados la ley no lo prohibía y por tanto la junta prohibiendo lo que la ley no prohibía de manera ilegal nos prohibió participar en las primarias y la parte que la ley decía la junta que la ley prohibía de que un partido de recién formación no puede en su primer proceso electoral ir en en alianza que hubo una crisis por eso el abogado que me dice de esa afirmación de la junta no porque lo que decía la ley le respondo al periodista y a lo siguiente pues si nos vamos a comenzar a identificar con las profesiones no 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 porque eso te estoy haciendo por Dios en derecho en derecho y respeto por Dios te estoy haciendo eso eso lo tumbó el constitucional lo tumbó el poder pero en el momento de ustedes era así no era así por lo siguiente la ley lo que dice es que no podían ir aliados y nosotros lo que planteamos fue la coalición que no es no no por favor pero bueno pero no soy yo que hago la distinción ustedes me hacen una pregunta verdad entonces yo les respondo la ley habla de tres formas de acercarse a los partidos de actuar conjuntamente fusión coalición y alianza si la propia ley hace una distinción podría el dirigente político explicarnos eso el dirigente político no 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 entonces no bueno la fusión es cuando uno se integra en el otro la alianza es cuando es muy puntual verdad y la coalición es cuando es un proyecto normalmente un espacio común que crean la propia ley no es lo suficientemente explícita pero el hecho es que estableció tres categorías la ley de partidos solamente habló en los términos que tú estás señalando que no se podía un partido de recién reconocimiento ir a las elecciones en alianza bueno no hubo primaria no incluyó la coalición entonces por tanto no se aplicaba entonces la alianza país iba primaria la ley la junta central prohibió nuestra participación entonces nosotros dimos otros pasos y entonces pasamos a lo que teníamos que hacer que era elegir nuestros candidatos en convenciones y entonces hicimos convenciones en los distritos municipales en los municipios en las provincias etcétera recuérdense que todo eso todo eso se hizo en el mes de noviembre después de la primaria del 6 de octubre entonces hicimos todo ese proceso como nos lo exigía la ley en muchas de esas convenciones efectivamente fueron hombres y liderazgos de las comunidades los que fueron postulados por el consenso de los de los aliancistas y de la misma comunidad y entonces tenemos muchos dirigentes que no provienen digamos directamente de una estructura partidaria sino que su candidatura es el reconocimiento a su compromiso social a su tradición de trabajo en la mayoría de municipios en muchos municipios las alianzas por favor hicimos también entonces alianzas ya esas alianzas se hicieron tanto a nivel municipal y también se hicieron a nivel congresual por ejemplo no presidencial no presidencial Abinader se quedó ahí no pudo ser no se hizo a nivel presidencial eso fue parte de la decisión que los organismos de dirección de alianza país adoptaron que podíamos hacer alianzas puntuales en distintos niveles pero mantener nuestra independencia en la candidatura ¿a cuál candidato del PRM apoya alianza por ejemplo? entonces vamos a eso lo primero es que a nivel a nivel municipal tenemos las candidaturas nosotros apoyamos y somos parte de la candidatura de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este porque incluso la vicealcaldesa de Manuel Jiménez es de Ángela Enríquez es de alianza país y llevamos también dos regidores dentro de esa propuesta municipal igual somos también fuimos aliados con el Frente Amplio y otras organizaciones y el PRCD en Santo Domingo Oeste que llevamos a Domingo Matías como candidato a alcalde pero candidato con buenas posibilidades como el caso de Manuel que es una que va muy bien Domingo Matías tiene excelentes posibilidades el propio caso también de Bartolomé Bujals es una es un fruto de una alianza con un movimiento ciudadano que solicitó su reconocimiento en la junta y le fue negado pero que estaba constituido y entonces produjimos esa alianza que se llama el país que queremos y no hay la posibilidad de que se repita algo como lo de entonces ahora ahora en el caso de las de las congresuales también hemos avanzado acuerdos y tenemos un acuerdo en el caso específico apoyamos a Antonio Taveras que es de la provincia también a Faride Raful aquí en el Distrito Nacional también a Eduardo Estrella en Santiago a Feris Iglesia en San Pedro de Macorís es decir que el criterio fue que a partir de las propuestas de candidatura que tenía el PRM y otras organizaciones nosotros digamos que aquellos candidatos que nos parecían más cercano a nuestro planteamiento y a nuestra visión entonces logramos concertar alianzas ahora bien yo quiero concluir para decir lo siguiente y llamar y ustedes no me han dado ese último minuto pero yo se lo voy a tomar el minuto de oro se llama el minuto de oro se lo voy a tomar se lo voy a tomar mire a la cámara candidato diga ahí bien lo que quiero señalar es lo siguiente el próximo domingo tenemos una cita en este país los dominicanos y esa cita es para elegir nuestros alcaldes y nuestros regidores y además los representantes en los distritos municipales los directores y vocales los dominicanos tenemos la gran oportunidad de renovar el liderazgo político tradicional y de llevar a cada una de esas funciones a candidatos alcaldes a representantes que efectivamente puedan representar los intereses de la comunidad y puedan transformar transformar esa forma tradicional como se han manejado los ayuntamientos que no le han servido propiamente a la comunidad pero para eso necesitamos ante todo necesitamos que la población asista masivamente a votar porque solamente la asistencia masiva en los colegios electorales será el mayor freno para poder frenar todas las formas de fraude y en segundo lugar que los dominicanos que asistamos nos dispongamos a defender ese voto defender ese voto en los colegios y en todos los minutos subsiguientes para que se respete la voluntad popular bien las gracias a Guillermo Moreno por su comparecencia en enfoque matinal nuestras posiciones son muy claras en todos los sentidos solo nos resta agradecerte la presencia y desearle éxito a los candidatos de Alianza Paz el próximo domingo gracias Guillermo continuamos